La mona, Carlitos Jiménez en el Deportivo, año 2001. La mona, Carlitos Jiménez en el Deportivo, año 2001. La mona, Carlitos Jiménez en el Deportivo, año 2001. La mona, Carlitos Jiménez en el Deportivo, año 2001. Que tiene en una canción Yo soy usted Ese que vive luchando en la vida Por ser como usted Yo soy usted Lo que me visa con otros colores Sus colores por la misma piel Yo soy usted Ese que un día salió de ahí abajo Y quiso cantar Y comprendió que arriba va abajo El hombre es igual Y que la mano tendida Es bajo que la vida hay que dar a mano Yo soy usted Ese que va por las calles contando Su forma de ser Y que le gusta mirar las vidrieras Tomar un café Y que se traiga de cuarto entero Por una mujer Por el sobremigo Yo soy como usted Por el sobremigo Corazón al corazón Yo soy con todos ustedes Corazón al corazón Para los cochugui Para los cochugui Los cantos amorados Para los tobillos Para los tobillos La fiesta ya no estaba sola Se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo Mi alma se engancha a tus talleros La fiesta puso un canto alegre El piano le inspiró Solo un acorde enamorado Robamos por todo el salón Era una fiesta parado Era una fiesta de amor Era una fiesta parado 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 Liceo, Liceo, para un pico San Pablo, para Dios primero, la gente para el pañalé, Bosteña Sonida, para, perdón, Ordeña, para el palo de la gatita, la gente, para el latiquique. Tanta con los brazos, con la cintura de acción, Le conté a tus cabellos, y las escritó a belaos, era una pisa para dos, era una pisa de amor, 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 En los zapatos Y en el de Cañera La pieza del amor Y el león se fue bajando Las sillas quedaron vacías El pianista casi mudo Su guía Había un borracho en la cantina Era yo, era él A cuáles gritos de sereno El frío me puso feliz La música era nosotros Y el alemás loco Era una pieza para dos Era, era, era Era la pieza del amor Era una pieza para dos Era una pieza para dos Era una pieza para dos Era la pieza del amor Era una pieza para dos Para él era la fiesta del amor, la fiesta se quedó muy sola, el corazón se me apagó, mi alma anduvo por las calles y recordaba esta canción. Bueno, vayan a ustedes. Era la pieza del amor Era una pieza para vos Era la pieza del amor Era una pieza del amor Era una pieza del amor Era una pieza del amor Esta es la patota de gatos Estos ritmos que bailan Chichín Que bailan Chichín Con todos los muchachos La isla patota de cachos Pa' touchdown La isla patota de cachos Que bailan Chichín Este ritmo que bailan Chichín Que bailan Chichín Con todos los muchachos Las chonas con el chicho La chula con el chucho, la chocita de chucho, baila en el cuartetazo La chica con los chicos, la mujer tiene lindo, la baila en el cuartito Que no es la patita de Villafay, baila con Chumi, para chifas Para el chico de la joven, para el muchacho de la joven Baila, baila con el chico de la joven La gente de salgada, la gente de salgada, la gente de la joven La chula con el chico 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 de la joven La chula con el chula con el chico de la joven La chula con el chula con el chula con la joven La chula con el chula con el chico de la joven La chula con el chico de la joven La chula con el chula con el chula con el chula La chula con el chico de la joven La chula con el chico de la joven Para la gente de Villa Oeste Pausa en dos minutos Transmitiendo del Super Deportivo Que van a matar Empiezas a volar Entre mis brazos Y hay un espacio Tan pequeño Entre los dos Empiezo a soñar En esta habitación Tan frágil Es tu cuerpo Que quiere volar Por eso Vuela, vuela, vuela Corazón Abre tus alas Al amor Volvemos juntos Al cielo Corazón Vuela, 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 vuela Corazón Que sopla el viento Hoy somos dos Armándonos En pleno vuelo Para Hortensia Para el gato y la gatita Hortensia Para la poquita Para los joven Por eso Me gusta verlo Me gusta verlo Que sí Vuela, 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 vuela Buena, vuela, 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 vuela Corazón Que sopla el viento Somos dos Cajándonos Cajándonos En pleno vuelo Que bonito Palpina, la palpina Los campinas seis Padre maldonado Los mozos, los mozos, los mozos Padre maldonado Paramericanos San grisol San grisol Paramericanos Por eso Vuela, vuela, vuela Corazón Que al cielo Por eso Vuela, vuela, vuela Corazón Y sopla el viento y somos dos, amándonos en pleno vuelo